Otro día que pasa y no te puedo olvidar Serán tus besos, tu forma de mirar Yo no quiero más Mi corazón te extraña Pero ya no doy más Porfa no vuelvas a joder que estoy mejor sin ti Ya no piensas en el ayer ni en lo que me hiciste a mí Ya no miro pa' atrás porque no quiero sufrir Ahora me voy pa'l ladito con mi amiga al party Ya no quiero más tus besos, mejor no vuelvas a mí No te diste cuenta de todo lo que me hiciste sufrir Ya no quiero nada, nada, no vuelvas a insistir No te diste cuenta de todo lo que lloré por ti Y ya no puedo pa' la cosa que me prometiste me hacen llorar Así que vete de mi lado, no te quiero acá Mi corazón no da más Pero es que no te puedo sacar de mi mente Eres como un deluvio detente Mi cariño por ti sigue el atender Aunque lo oculte frente a la gente Trato de olvidar todo lo nuestro Tus besos siguen vivos, no te miento Te busco en todas partes y no te encuentro Ponte mi lugar para que veas lo que me hiciste a mí Por favor no vuelvas a joder que estoy mejor sin ti Ya no pienso en el ayer Ya no pienso en el ayer Pero es que yo ya no quiero que vuelvas a mí Ey, ey, Chini Chini Big Light La del corazón Ice Johnny en los controles Tanger Music Ahora me voy pa' la rica con mi amiga al parís Y porque todos mienten Tanger Music